Uh, uuh, 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 uuh Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en mano Ve que tienes otro a tu lado Y que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh, Mari, oh, Mari, Mari, Mari Oh, Mari, oh, Mari, Mari Cómo olvidarme hoy de ti Oh, Mari, oh, Mari, oh, Mari, Li Si te hice mía y yo fui feliz Oh, Mari, oh, Mari, Li Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer llamar a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor Sin amor Hoy en ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y al que tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Deje para con traición Solo a ti se quedará En el árbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero Con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el árbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero Escribe y te quiero Escribe y te quiero Dame el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Oh, muy loco Bonita Tan bella, sencilla su cara Bonita No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Esté olvidando De esto que hoy dejas Y quieres cambiar Que la aventura que tú saberás Que la aventura que tú saberás Será tu cárcel y nunca saldrás Me enamoré Y no sé cómo decirle Que la amo tanto Carita de ángel que entregó Todo mi amor Mi alma, mi vida Hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más Y me ha robado el corazón Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi Y cómo me gustaste Te vi, te vi Y tú me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Te gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos Y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Amigo, yo sé que estás pensando en ella Así es, ella es mi princesa Y es más, me casaré con ella Nos amamos desde que los conocimos Nos juramos de amor Y que estaríamos siempre unidos Como duele en el amor El engaño La amarga verdad Trampas y ser traicionado ¿Cómo asustes? ¿Qué me quieres decir? Sé más claro Y dime si se trata de mí Sé muy bien Que tú la amas cada día más Pero en algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser Ayúdamelo Si ella era mía Como se me voló Llora un corazón Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser Ayúdame Dios Si ella era mía Como se me voló Llora un corazón Yo estoy entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Ayúdame Dios A ti Difícil Para mí J Gonzalo Leiva Los recuerdos Los recuerdos No me dejan vivir No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a mí? Difícil Difícil Para mí ¿Por qué olvidarte a mí? ¿Por qué olvidarte a mí? Difícil Para mí Así no puedo Así no puedo Dime Dime dónde está el cariño ¿Qué te superás? En tu vida Tu juguete más Me reaccionaste A sangre fría No hay nada que habrá Y tú y nosotros dos Ya todo terminó Amor te digo adiós Caminos diferentes Que debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Tu florecita La encontraron En un gran descapado Tu maderita Sin compasión Sin vida Estaba 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 A una niña A una niña A una niña tan pequeña Solo tenía 12 años Solo una vida por vivir Por vivir Agilipas Agilipasión Agilipasión Marilip Marilip Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video